Música Muy contentos de poder festejar estos 45 años Bueno, lo vamos a festejar más adelante Quiero anunciarlo ya desde aquí Aprovechando que tienen ustedes a mí Yo creo que para allá por septiembre Que vamos a buscar una fecha Con un poquito más de calor para la gente mayor Y lo vamos a festejar realmente Con los viejos compañeros Vamos a tratar de juntarnos todos Y bueno, sí, te digo que es una vida Es casi una vida Con mi grupo Y bueno, pero muy contentos Sí, hubo muchas transformaciones En el grupo, pero lo importante Las ganas, que siempre tuvimos las mismas ganas Y siempre se dio el mismo matiz En el conjunto Por ahí cambian algunas cositas Técnicas, pero bueno Pero siempre se usó la misma temática Y así andamos Creo que el secreto pasa Primero por respetarnos entre nosotros Y bueno, y después viene todo lo otro De cumplir los ensayos De estar De no faltar por cualquier cosa Ponernos de acuerdo Y sí, se llega, se llega Y no es fácil, no es fácil No es fácil Porque hemos tenido problemas Como cualquier grupo O sea, de discusiones De cosas que por ahí uno no quiere Y los otros quieren Pero siempre se usa la mayoría Ya que pagaste mala Mi cariño tan sincero Lo que conseguirás Que no le nombre nunca más Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado Que la gente De esto no se enterará Que el gran juro decí Que un gran amor Cambió mi suerte Lo que nosotros tenemos que agradecer A las mujeres Que siempre nos han apoyado Que es lo principal Porque si no esto No figuraría en este momento No estaríamos acá sentados Yo creo que lo que pone la mujer Es mucho Es mucho Porque yo Yo he estado hasta He salido a tocar Por compromisos Hasta el día que uno de mis hijos Tomó la comisión Yo te digo Dejás tus cosas Por esto Hay que tener mucho cariño Y muchas ganas Y bueno Carlitos Galvín Bueno falleció la mamá Y a los dos días o tres Tuvimos que tocar A ver el monumento de Perón Que se inauguraba Y fue Y fue Y no hizo ningún drama Todavía le decíamos No Carlitos Vamos a suspenderlo Y vos pensás Que en estos años Hemos recorrido Prácticamente todo el país Habrá alguna provincia Que no llegamos Pero la mayoría en sí Estamos en el norte Bueno En la zona nuestra El sur Fiesta de la manzana Hemos ido como seis veces Muchos festivales grandes Así A nivel internacional Yo creo que por el repertorio Que usamos siempre Siempre fuimos bien recibidos Gracias a Dios Siempre Pero pueden decir los muchachos Nunca tuvimos un problema Que digan O que te digan Eh bájense O que no te aplaudan Y siempre tenemos proyectos Yo creo que cuando se terminen Los proyectos Ya nos tenemos que largar todo Estamos ahí para grabar Estamos dando vueltas Lo que pasa es que ya viste Ya los años pesan Grabar de noche Por ahí Están mucho tiempo En la grabadora Pero bueno Estamos con ganas De dejar un material más Hacer un material más Para dejar algo Viste Tirar un material más Hay Quay ¡Quay! Suarin ¡Gracias! documenting O